Aquí en Huitzilán de Cerdán, dando inicio con la festividad de Todos Santos, el sol de Nanacatlán presente en estos momentos aquí en Huitzilán de Cerdán, Puebla. Aquí escuchando repiteo de campanas, repique de campanas. Un día jueves, día de plaza aquí en Huitzilán de Cerdán. Vean nada más, qué bonito atardecer. Huitzilán de Cerdán. Huitzilán de Cerdán. Aquí pasando a visitar a Apóstol Santiago y a la Virgencita, aquí en Huitzilán de Cerdán. Bendecida tarde para todos, ánimo, ánimo que la vida sigue. Apóstol Santiago y a la Virgencita. Aquí pidiendo las bendiciones para toda la familia, para todos los amigos, para todas aquellas personas que se encuentran en situaciones muy difíciles. difíciles Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga